Así fue como Tom Cruise perdió la cordura. Con la cienciología el loco se vuelve cuerdo y el cuerdo se vuelve más cuerdo. Tom Cruise, que hoy es un líder y un ícono de la religión, al grado que es considerado una deidad dentro de esa secta. Su vocación explícita es la de limpiar a la humanidad de parásitos extraterrestres, conseguir el poder político, económico y militar para sus purificados. Creo que es un privilegio llamarte a ti un científico, y es algo que tienes que ganar. En algunos lugares es reconocida ya como una ciencia, en otros es considerada una religión, y en otros como Francia y Alemania es considerada una secta. Chiflado, extremista y místico, son algunos de los adjetivos con los que muchos han definido a Tom Cruise. Esta pésima famita es producto de sus polémicos divorcios, sus declaraciones sobre querer alimentarse con el cordón umbilical de su pequeñita, y sobre todo debido a su fanatismo por la cienciología, una controversial religión en donde es visto casi como un dios. Desde que su primera esposa Mimi Rogers lo introdujo al mundo de la cienciología, la vida de Tom no volvió a ser la misma. Pasó de las alfombras rojas a convertirse en el líder de la llamada religión de los famosos, la cual fue fundada por L. Ron Hobart, un escritor de ciencia ficción, que basa sus preceptos en la supresión de una parte de la mente en la que se supone que residen los traumas, y en la creencia que los seres humanos somos herederos de una antigua civilización intergaláctica. ¿Extraterrestres o no? Lo que ha puesto a esta secta en el ojo del huracán es que para poder acceder a los documentos más secretos de su doctrina, se deben desembolsar varios milloncitos de dólares. Esto ha llevado a que en muchos países la cienciología no sea reconocida como una religión, sino que sea tachada por sus opositores como una cortina de humo para esconder prácticas de chantaje, de lavado de cerebro y de manipulación emocional. E incluso su director David Miscavige ha sido acusado de obligar a sus miembros a realizar trabajos pesados, de provocarles daños y hasta de la misteriosa desaparición de su esposa. Pero, ¿qué tiene que ver esto con nuestro queridísimo Tom Cruise? Pues resulta que desde que se unió a este culto, fue ascendido hasta convertirse en la mano derecha de David, por lo que en varias ocasiones ha protagonizado encontronazos con periodistas, artistas y todos aquellos que se muestran en contra de su fe. Su influencia es tan, pero tan fuerte, que hace unos años Leah Remen acusó al actor de usar su poder para reclutar a otros famosos, de impartir reprimendas físicas a miembros desobedientes. Y hasta de obligarlos a ser parte de su servidumbre, bajo el argumento de que solo así pueden alcanzar la libertad mental. Sin embargo, ellos no han sido los únicos que se las han visto negras con el actor, pues sus parejas sentimentales han sufrido toda clase de atrocidades a su lado. La primera de ellas, Mimi, pasó tan malos tragos a su lado que al momento de su divorcio no tuvo piedad con el actor, y dijo que su matrimonio no funcionó porque a Cruise le gustaban los hombres, dando pie a que se creara toda clase de chistecitos. ¡Papá! ¡Tom Cruise no quiere salir del clóset! Cierto o no, la cosa es que luego comenzó a salir con la hermosa Nicole Kidman. ¡Señor Cruise! ¡Señor Cruise, salga ya del clóset! Pero a diferencia de Mimi, la australiana no era de su misma creencia, sino que era una fiera difícil de dominar. Y tras negarse a abandonar la fe católica, Tom se hartó de ella y le pidió el divorcio. Una acción que lejos de causarle dolor, fue celebrada por Nicole de esta forma. Pero quien conoció su lado más oscuro fue Nazanin Boniadi, una actriz británica iraní que fue elegida por los miembros de la cienciología para ser su media naranja. No obstante, tras ser sometida a varias intervenciones estéticas y no cumplir las expectativas que Tom tenía sobre ella, terminó siendo sustituida por Katie Holmes, una estrella en ascenso que, según dicen las malas lenguas, fue obligada a dejar atrás su carrera para centrarse en sus roles como esposa y como madre. Las cosas entre ellos se pusieron tan turbias que Cruise comenzó a presumirla como si se tratara de un trofeo. Y en cuanto se enteró que estaba embarazada, gritó a los cuatro vientos que cuando su retoñito naciera, se comería su cordón umbilical. Aunque muchos decían que la pequeñita ni siquiera era suya. Tras su nacimiento, él se dedicó a mimarla e insinuar que la criaría hasta convertirla en una líder de su secta. Esto no le gustó nada a la actriz, quien después de reunir muchísimo valor, tomó a su hija y escapó de las garras de su marido, exigiendo en su divorcio la custodia total de la menor. Lo que más llamó la atención fue que, luego de mostrarse muy apegado con su pequeñita, Tom jamás volvió a verla. Algo que muchos han atribuido que en la cienciología, los devotos deben romper sus lazos con todos aquellos que no comulguen con su fe. Aunque Tom ha conquistado el corazón de millones con su capacidad histriónica, su carrera se ha visto empañada por sus escándalos vinculados a la cienciología, a la que muchos acusan de no ser una religión, ni una ciencia, sino un vil fraude. ¿Y tú te unirías a la cienciología? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir mi canal y activar la campanita.